La máxima diva del cine mexicano cumple 90 años. Rodeada de sus hijos y con dos pasteles muy especiales, Silvia Pinal nos presume cómo festejó su cumpleaños. Entérate aquí en el muro de la fama de todos los detalles. ¡Bienvenidos! Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David, a nuestra Silvia Pinal se las cantamos aquí. No todos los días se cumplen 90 años. Y este sábado la máxima diva del cine mexicano Silvia Pinal llegó a esa edad tan especial rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos. Obviamente este fue un festejo completamente diferente a los demás, pero a pesar de eso Silvia Pinal festejó con todo y mariachi, los cuales por supuesto tomaron todas las medidas para cuidarse ellos y cuidar a los invitados. Este festejo tan íntimo salió a pedir de boca y Silvia Pinal disfrutó de todo el amor que le dieron, ahora que también está muy bien de salud. Este festejo estuvo lleno de detalles para celebrar a la actriz y uno de los más emotivos y muy cuidados fue el pastel. En este pastel se pudo recrear uno de los momentos más importantes de la vida de Silvia Pinal y fue precisamente cuando fue inmortalizado por nada más y nada menos que Diego Rivera. Durante toda esta celebración Silvia Pinal se vio muy animada y feliz de la vida que todos estaban ahí para celebrarla. Entre los invitados más importantes, claro que se encontraban su hija Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán, así como Silvia Pazquel y su nieta Estefany Salas. Con motivo de esta gran celebración, Silvia Pazquel publicó una foto inédita con su mamá, sacada del baúl de los recuerdos. En esta imagen podemos ver a Silvia Pinal con una Silvia Pazquel en brazos, muy sonriente pero muy niña, dedicándole un tierno mensaje que dice Mamita preciosa, feliz cumpleaños. Brindo por la mujer, por una en especial, una que me brindó sus embelesos y me envolvió en sus besos. Brindo por la mujer que me meció en la cuna, por la mujer que me enseñó de niña, lo que vale el cariño exquisito, profundo y verdadero. Con un globo enorme con el número 90, se dio la información de que esta comida fue a base de mariscos y a pesar de que Silvia Pinal se notaba muy feliz, se pudo notar que las grandes ausentes fueron, por supuesto Frida Sofía y Michelle Salas. Silvia Pinal bien sabe que es amada por todos los medios de comunicación, por lo cual se dio un tiempo en su festejo para dar entrevistas. En cuanto ella salió de su casa, los medios de comunicación le cantaron las mañanitas, un detalle que se me hizo bastante lindo. Cuando le preguntaron a Silvia Pinal cómo se sentía en este cumpleaños número 90, ella respondió. Me siento bien, me siento feliz, me siento llena de ilusión, me gusta lo que está pasando y espero que todo se componga, Dios mío, que ya no vengan más bichitos de otro planeta. Es bastante común que cada vez que cumplimos años, pedimos un deseo al pastel y obviamente quisimos saber cuál fue el deseo de Silvia Pinal. Esto fue lo que la actriz mencionó. Pues no he pedido nada, mira, la verdad es que pedirme eso me parece que no es correcto. No tengo que pedir, tengo que dar. Ay, qué bella. Esto yo es una, mi vida la he vivido muy llena de felicidad, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero siempre con éxito. La vida me ha tratado muy bien y no me acuerdo. Y pues ya que la habían abordado, quisieron preguntarle a la actriz qué planes tenía a futuro, que si acaso ella estaría dispuesta a regresar a la televisión. Y esto fue lo que dijo. Silvia. Sí, yo tengo ya una historia muy bonita para hacerla, pero no les puedo decir porque no la voy a quedar. Alejandra Guzmán ya estaba ahí, así que los medios de comunicación también le quisieron preguntar a la cantante cómo se sentía que festejara a su mamá un año más. Y la rockera respondió. Amarla y ver cómo sigue trabajando y sigue teniendo ideas y siempre ha sido una madre cariñosa, trabajadora y pues nos ha enseñado mucho. Es un matriarcado bellísimo y la verdad la admiro aparte de amarla y agradecerle todos estos años y tantas lecciones y cosas que a veces consejos que uno no sigue, de verdad. En definitiva, una de las cosas que pudimos notar es que Silvia al final está tan fuerte como Roble. En serio, no parece que esta mujer esté cumpliendo 90 años. Aquí, en el Muro de la Fama, nos alegramos muchísimo por su cumpleaños. Por lo cual, ¿qué te parece si aquí abajo en los comentarios le dejamos una felicitación? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un muy bonito día. Nos vemos muy pronto. Bye.